Charly, están todos en el edito, ¿lo ves? Espera, tengo gente ahí delante Son seis, ¿eh? Eh, César, yo te diría que por la izquierda Tenemos uno Veo un movimiento Nos rotan Tiene seis para saco, pero no puede ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dos cojones! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡El mata león, tío! ¡El mata león! ¡A la tele!